¿Qué pasa, Borremaníaco? Soy... Y aquí os traigo un one shot de Hollow Knight, un nuevo metroidvania que ha salido la semana pasada, creo, y ahora mismo está solo para PC, pero va a salir para todo, probablemente. He visto que va a salir para Switch específicamente, así que me imagino que saldrá también para el resto de consolas. Ya un rollo muy peculiar, y no voy a decir nada más, no voy a decir nada más, vamos a empezar. Como veis, tengo una partidita aquí que solo tengo 24 minutos jugados, pero me ha pegado al ojo dicho, esto lo tengo que traer al canal, porque está bastante bien. Bueno, ahora veréis, vamos a crear una nueva partida. Visualmente es un gozo. Es animación en alta definición. Y bueno, como podéis ver, está en perfecto inglés. Y no sé si hay planes de traerlo al español, o se va a quedar así para siempre. Pero bueno, hay un tanto de texto en el juego. No sé hasta qué punto es importante para pasarse el juego, o son todo cosas que puedes darle siguiente, siguiente, siguiente e ignorarlos. Pero bueno, aquí tenemos la intro, así que voy a callarme la boca. ¡Suscríbete al canal! Y con esto empieza el juego. Como veis, tiene un estilo muy peculiar, muy desaturado, y todos los personajes son rollo bichos, o no tengo muy claro lo que son. Entiendo que son rollo, pues eso, escarabajos y cosas así. Algo así. Y no tengo muy claro si son no muertos o qué. ¿Vale? Caso es que tenemos inicialmente pocas cosas para hacer, solo podemos saltar, podemos pegar. En este juego, por suerte, podemos mirar para abajo y mirar para arriba. Podemos atacar para arriba también y atacar... No podemos atacar para abajo así, pero podemos atacar para abajo si estamos saltando. Lo de mirar para arriba y mirar para abajo, obviamente, cambia la cámara. En este caso, pues no hay nada que mirar arriba. Bueno, podemos mirar para arriba y ver algo arriba, pero si miramos para abajo, no hay nada más abajo en el mapa. Tiene un sistema de combate... Inicialmente es bastante simple. Como veis, hemos conseguido ahí algo. Son monedas, las tendremos que usar para pagarnos cosillas cuando lleguemos a la ciudad, que es a donde el personaje se dirige, como habéis visto en la intro. Y... Vale, más cositas. Como veis, tenemos... Bueno, esto está ya aquí, así que lo voy a mencionar. De vez en cuando nos encontraremos de estas. Son como sitios donde podemos sacar unas cuantas monedas de golpe. No son exactamente monedas, no tengo ni idea de lo que son, pero bueno. Más cosas estaba diciendo. Ahí arriba, a la izquierda, podéis ver que tengo una especie de cabeza que se está rellenando con el combate. Y luego 5. No sé contar. 5 cabezas. Bueno, vamos a mirar esto y nos cuentan un poco de historia. Y eso. Golpear enemigos nos da almas. Y pulsar B. Vamos a tenerlo pulsado. B en el mando de la Xbox 360. Tienes... Bueno, la 360 o de la WAN o de la que sea. Tiene soporte para otros mandos, pero no he logrado que funcione muy bien. Así que estoy jugándolo con mando de 360. Vale, las 5 cabezas esas son... Son los golpes que podemos recibir, ¿vale? Es nuestra vida. No tenemos una barra de vida, sino puntos de golpe. Y la barra de la izquierda, como nos han dicho, se va rellenando cuando matamos enemigos. Y podemos usarla para curarnos. Los pinchos se nos matan de un solo golpe, independientemente de cuánta vida tengamos. Así que voy a pasar de ello. Las púas esas que caen, pues obviamente nos hacen daño también. Aunque se nos hacen solo un punto. Depende de si el picho te da los pies, te mueres. Si te da en la cabeza... Pues no. Hay bastante pasta. Tampoco hacía falta que me tirara a ella por ello. Muchas veces he notado que el dinero cae en malos sitios, ¿vale? Esto no tengo muy claro lo que es, pero sí que rompemos eso. Y hay como unos... Eso y... No sé. ¿Veis que tenemos... No sé si son puntos de golpe temporales o qué. Porque cuando guardas la partida y descansas se van. Y creo que no los he llegado a usar. Pero entiendo que es lo que son. Eh... Uh, uh. Bien. Me pregunto si podía... Si lo hubiese sabido. O sea... La última vez caí, pero caí aquí y no me fijé en que había ahí un hueco. Pero seguramente puedes entrar ahí. Como veis, hay... Hay algo para... Hay unos sitios esos de sacar monedas. Y seguramente... Eh... Se puede hacer algo. Aquí nos podemos meter. Y hay un secret pequeñito. Esto, como veis, han caído unas cuantas monedas ahí. Y no podemos seguir. Eh... Así que no voy a seguir. Está pitando algo en la calle. Espero que no lo esté pillando el micrófono. Pero yo lo estoy oyendo, así que... ¿De acaso voy a hacer mención? Lleva toda la mañana pitando la mierda esa. Intermitentemente. Esperaba tener los segundos de esos ciego, pero... Bueno, tenemos aquí otra cosa que inspeccionar. Otro poco de lore. Y... Bueno, voy a traducirlo y eso porque... Porque tampoco tengo muy claro de qué va la historia del juego, ¿vale? Sé que... Eso, nos dice que aquí están los salones del creador o lo que sea. Y si no me equivoco, esto es la primera ciudad. O la ciudad, realmente. Uy, toma, hostia. Pero bueno, ya no podemos volver ahí atrás. Así que... Esa mierda que no he podido pillar. Creo que ya no la podemos pillar. A menos que... Podamos volar en algún momento. Y llegamos a Deerth Mouth. Que es, pues eso. La ciudad. Tenemos aquí... Podemos escuchar a la gente. Como veis, es un Elder Bug. Es lo que me hace pensar que todos son bichos. Nuestro personaje debe ser particularmente un escarabajo. Por eso de las pinzas ahí en la cabeza o algo de eso. Y... Nada. Este nos dice que es el último habitante. Que todos han ido para las ruinas que hay debajo. Y bueno, tiene sentido. Imagino que los bichos vivan bajo tierra y tal. Y hagan túneles y eso. Y aquí podemos descansar. Ahora mismo si descansamos lo único que hacemos es curarnos y guardar la partida. Pero más adelante podremos usarlo para cambiar cosas. Tenemos un inventario. Y podemos tener equipados varias cosas. Tenemos nuestra espada. que es un clavo viejo. Y nuestra habilidad. Que es focalizar. Pero ahora mismo no podemos hacer nada más en esta ventana. Y aquí tenemos la tienda de mapas de Iselda y Cornifer. Está cerrada. Pero podremos abrirla probablemente antes de que acabe el vídeo. Por ahí podemos bajar hacia las ruinas. Pero también podemos ir un poco para la derecha. Y ver qué más tenemos aquí. Una puerta de piedra con una cerradura simple. No he llegado a descubrir qué hay que hacer con ello. Pero bueno. Podemos romper un montón de cosas del escenario. No sirve para nada la mayoría de las veces. Pero me gusta la sensación. Por cierto, aquí parece que ahora no podemos subir. Pero aquí específicamente, cuando se quite el texto este, saldrá que podemos subir por la cuerda. En otro sitio simplemente podemos saltar en los cambios de zona y podemos salir por arriba. Y bueno. Vamos a ver. Creo que aquí a la derecha no puedo seguir. Hay bastante variedad de enemigos. Efectivamente, no puedo seguir. Pero más adelante igual vuelvo desde allí. Hay bastante variedad de enemigos, como digo, o que tienen distintos patrones al menos. En lo poco que he jugado. Hostia. Bueno, mira, ahí he recibido el primer golpe. Puedo enseñar la habilidad de curación. Tenemos que focalizar y se va consumiendo. Y eso es importante porque habéis notado que tarda un poquito en curarte entero. Entonces puede pasar que te pongas a curarte y antes de curarte el punto de vida, sufras daño. Y entonces te corta el curarte, pero la energía ya la has gastado. Hay que tener un poco de ojo con eso. Supongo que contra algunos bosses, por ejemplo, será importante si, o sea, pues tener cierto timing para curarte o lo que sea entre los golpes del jefe y demás. Aquí podemos entrar, bueno, esta sala en la que estaba es una especie de hub. Y aquí tenemos a este señor, este gusano, que está muy triste. Y veis que tiene un montón de huevos aquí. O lo que sea, casas, vamos a decir. Yo que sé. Tienen agujeros. Vamos a tener que encontrar a sus hijos por el mapa. Aquí no entré la primera vez. O sea, cuando llegué, yo que sé, me fui para abajo, creo que me caí o algo así. Y luego dije, va, pues ya voy a mirar por aquí. Encontré a uno de los gusanos antes que... O sea, de los gusanos que tenemos que rescatar antes de encontrar esa sala. Pero bueno, lo rescatas igual. Da, da, da igual. Vale, lo que sé que queremos hacer es por el momento pasar de todo esto. Voy a caer como caíla otra vez. Porque nada más llegar aquí, tenemos a este señor, que es el de los mapas. Ha venido a explorar estas ruinas. Ah, no te preocupes por mí. Yo también exploro. Hago mapas con mi mujer y tal. Y nos permite comprar un mapa de la zona por 30 monedas. Tenemos 30 monedas, así que nos lo vamos a llevar. Puede ser útil, pero nos sugiere que nos compremos una brújula. Y es que si miramos el mapa ahora mismo, vemos la zona en la que estamos, pero no sabemos dónde estamos. Realmente, pues podemos intuirlo. Hemos visto de la entrada a la zona. Está ahí arriba. Y hemos ido para la izquierda. Hemos bajado ese hueco que vemos ahí, que son como dos, no sé, dos alas verticales con puentecillos entre medias y ahora estamos justo debajo. Tenemos ahí la cara del señor este. Pero bueno, hay mucho que explorar aún. Entonces vemos que tenemos dos salidas. Podemos salir por aquí o por el otro lado. Si salimos por aquí, tenemos otro enemigo. Que bueno, dura un poco, pero... Y tenemos estos gusanos. Estos gusanos nos hacen daño, son inmortales. Nos hacen daño si los tocan. Pero tampoco es un daño súper grotesco, ¿vale? Es un golpe normal. Y si no me equivoco, si salimos por aquí, tenemos un gusanillo. Esto es que salvar. Y bueno, tenemos este bicho. Es un hijo de puta. Porque hace eso. Esuelta otros enemigos. Y cuando muere, explota y salen más. Así que voy a curarme. Si mantenemos pulsado, podemos curarnos o más. Y aquí tenemos el primero de los gusanillos estos. Ya está, se pone contento y se va con... con su padre, entiendo. Quizás su abuelo, yo qué sé. No sé mucho de genealogías de gusanos. ¿Cuál es? Es una señora, el gusano ese triste. Y solo tiene la voz grave. Difícil de saber, difícil de saber. Pero bueno, por aquí creo que hemos acabado por ahora, yo qué sé. La verdad es que obviamente no me echo un 100% del juego en esos 30 minutos que he jugado. Vale. Entonces, si subimos, volvemos a donde está el de los mapas. Vamos a ir para la derecha y vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos estas gemas aquí arriba. Que estoy tirando por todas partes. No sé si habrá una forma mejor de hacer esto. Porque se van a ir... Bueno, aquí... Aquí ni tan... Mierda. Vale, tenemos aquí un miniboss. Te voy a decir que aquí ni tan mal, porque... No se van muy lejos las... Las... Mierdas esas. Pero bueno, no sale el miniboss este, que son... Una serie de enemigos de estos. Que tenemos que ir matando. Eh... Muy fácil. O sea, realmente... Entiendo que no es ni un boss siquiera. Es... Pues eso. Una chorradilla. Y... Vamos a... Muy bien. Vamos a romper esa también, iba a decir. Eh... Algunos ataques... Vale, tienen... La cosa es que tienen... Te vas para atrás. Bueno, y esto lo podemos romper, por cierto. Y si lo rompemos, pues yo que sé. Venimos aquí y tenemos esto como recompensa. Pero si nos dejamos caer por ahí, volvemos a donde estábamos. Voy a venir por aquí, porque hemos dejado alguna moneda. Estas. Ahí va. Esta de aquí también. Y bueno, de ahí arriba, pues caeríamos... Aquí a la derecha. Que... Permitiría seguir. La cosa... Es que podemos seguir también por aquí. Pero esto ya no vemos dónde estamos. Ahora mismo estamos fuera del mapa. Y... La verdad es que... No quiero ir por ahí. Eh... Si no me equivoco... Eh... Si vamos por ahí... Lo que pasa es que no... Es que llegamos a un punto... Punto muerto. De hecho... Poder ir por arriba. Si os fijáis... La sala de arriba no está marcada en el mapa. Está de aquí. Voy a curar ahora. Esto no estaba marcado. Y tenemos aquí un punto de guardado. Y... Nada más. Bueno, tenemos eso del fondo, que mola bastante. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí, por la derecha. Como veis... O sea, el juego... El rollo este gráfico es en alta definición. Yo creo que lo lleva bastante bien. ¿Veis que tenemos algo ahí arriba? A ver si podemos llegar hasta ahí. Toma, hostia. Me he llevado. Les puedes cortar la... La carga a estos bichos. Si les pegas el momento bien. Pero como soy un... Un matrago, pues... Pues yo no puedo. Me pregunto... Imagino que es por ahí. Vale, pues no podemos llegar porque... Nos hará falta doble salto o yo que sé. Tener alas. No tengo muy claro... Qué tipo de mejoras tendremos en este juego. En ese aspecto, obviamente... Me he encontrado con un montón de zonas... En las que... No llegaba. Con los saltos. Vamos a llevarnos ese... Los dineros. Y... Nada, vamos a seguir para la derecha porque... No puedo ir para arriba. Me pregunto también si habrá otros tipos de armas. Por el momento no los he encontrado. Las únicas... Mejoras y tal que he visto son todas del mapa. No podemos entrar ahí. Desde aquí. Pero podemos entrar desde aquí atrás. Antes de eso, no obstante. Voy a venirme aquí. Preguntarme. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta sala? Bien. Pero eso. Esto me suena, ¿no? Sí. Aquí podemos... Podemos meternos aquí. Y llevarnos esto. Y la cosa es que como he venido aquí abajo... Ya no puedo... No puedo cruzar por arriba. Pero no sé si hay algo por ahí. Porque... La otra vez dije... Bueno, pues que le den por culo. Pero igual llego. Igual hay algo guay ahí. Así que vamos a echar un vistazo. No. No parece... Bueno. Nos ahorramos eso. Y quizás podamos hacer eso de ahí arriba. Muy bien. Están cayendo todos justo en la puerta de... Bueno, la puerta. La entrada del agujero del bicho ese. Como veis, pues eso. No podemos pegarle de ningún lado. Así que vamos a dejar que nos pegue. Y ya está. Vale. ¿Y qué más tenemos? ¿Oís ese ruido? Vale. Estamos en la sala de abajo a la derecha del todo. Y... ¿Veis este símbolo de aquí? No tengo ni idea de qué es lo que señala. Pero podemos subir por ahí. Y si no me equivoco... Interesante subir. De hecho... No quiero salir de aquí. Así que simplemente... Vamos a... Vamos a ir para arriba. A ver qué nos encontramos. Y nos encontramos esto. Esto creo que es importante. Vamos a guardar la partida. Y aquí estamos. Y si miramos esto... Podemos pagar 50 monedas. Y ahora mismo no sabemos muy bien lo que pasa. Se abre esa puerta. Y se cambia por una... Una campana. Y esto se queda cambiado para siempre. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Es que tocamos la campana. Y viene aquí el colega. Que nos dice que... Que bueno, básicamente esto es un autobús. Que... Es el último... Estag es... Si no me equivoco, es... Son específicamente los escarabajos estos... Bueno, ya veis ahí que tiene un cuerno solo. Y si no me equivoco, lo que es esto es un... Efectivamente, es un viaje rápido. Entonces podemos volver ya a Deerth Mouth. Vamos a volver, pero no vamos a volver por él. Quizás luego volvamos a Deerth Mouth aquí con él. Y así vemos exactamente lo que pasa. Pero ya me gustaría dar la vuelta entera. Porque si no me equivoco, aquí tenemos un... Eso es, lo estáis oyendo ahí. No voy a seguir por los costados. Voy a abrir esta pared. Y tenemos este par de... Hijos de... Hijos de perrilla. Vamos a curarnos un poco. Y vamos a romper eso. Y lo liberamos. Y... Podría seguir por ahí. Toma leche súper tonta. Me he dado yo solo. Porque el bicho... No es que me había atacado ni nada. Simplemente estaba ahí. Vale, tenemos un montón de salidas. Por aquí podemos ir... En un montón de direcciones. Pero ahora sí. Voy a usar... Ahora que hemos liberado ese. Voy a meterme aquí. Porque la verdad es que no lo probé la última vez. Y está ahí todo enfadado, además. Y quiero enseñar alguna cosilla más. Así que... Vamos a... Viajar a Deerth Mouth. Y... No hay animación ni nada. Pero así hay animación. Mira qué majos. Y con esto... Llegamos aquí. Ah, y tenemos un ascensor. Este ascensor es donde nos lleva. Abrimos esta puerta. Y... Es el medio de... De la ciudad. Vale. Y ahora que hemos hablado con el señor de los mapas abajo. Podemos venir aquí. Y veis que... Está abierta la... La tienda esta. Y tenemos aquí a su mujer. Que está todo triste. Que dice que... Bueno. Su marido de vez en cuando vende... O sea, viene aquí para traer nuevos mapas. Así que imagino que tendremos que hacer cosas para ir avanzando en el juego. Y irán apareciendo mapas en el sitio este. Pero, aunque no tenga... Hostia, cuesta 220. 220. Bueno. Esto... La... Brújula nos marca dónde estamos en el mapa. Cuesta 220. No tengo 220 ahora mismo. La pluma... Creo que la queremos. Básicamente, con esto podemos... Hacer el mapa nosotros mismos. Lo cual es bastante útil. Y con estos... Vemos dónde están los... Vemos cosas... O sea, nos marca cosas en el mapa. Por ejemplo, esto nos marca... Los teleports estos del escarabajo. Esto nos marca... Hot Springs. Que... Me imagino que es la sala esa del banco, por ejemplo. Que encontramos. No sé para qué sirven los Hot Springs exactamente. No sé si nos rellenan la barra de la izquierda. Bueno, la barra de la bola de la izquierda esa de almas. O sea, yo qué sé. Porque no me he fijado, la verdad. Esto tenemos los bancos para guardar. Y... Los... Cocoon estos... Entiendo que son las... Las mierdas es que nos han dado puntos de vida temporales. Y bueno, vendedores también. Pues nada, vamos a comprar una pluma. Para no irnos con las manos vacías. Ya que hemos venido aquí. Y nos piramos. Una pena. Porque quería haber comprado la brújula. Sobre todo para explicar que... Una vez tienes... Cositas. Ah, mira. Ahora cuando te pones en el mapa... Lo... Lo actualizas. Interesante. O sea, cuando te pones en el mapa. Cuando te pones... Cuando te sientas. Vaya. Vamos a volver. Donde estábamos entonces. Y vamos a ver si conseguimos unas cuantas monedas más. Lo que quería explicar. Es eso. Que... Cuando tienes la brújula. La puedes equipar. Vale. Y la tienes que equipar cuando descansas. Uy. Bueno. Vamos a seguir. Me pregunto entonces... O sea, si no... Si no te sientas... No actualizas el mapa. La verdad es que eso. En la otra partida tenía la brújula. Pero no tenía... No tenía la pluma. Pues no me daba la pasta tampoco. Pero lo que sí pasó... Es que... No volví con el escarabajo. Volví andando. Y creía que eran 200. Lo que costaba, ¿vale? Pero no. Claro. Entonces fui por arriba y tal. Y hice más cositas. Vale, vale. Entonces ahora... Nos está marcando ahí cosillas. Creo que nos marca en gris los sitios en los que hemos estado. Puede ser. Entonces hay algo en el centro del mapa. Ahí, a la izquierda. Si no me equivoco. Tiene pinta de que quizás sea un boss. Venga, hasta luego. Posiblemente quiera enfrentarme a ese. Pero no sé si querré enfrentarme ya. Tiene pinta de que igual me revienta. ¡Hola! ¡Hola! Ha roto... Ha roto la pared. ¡Uah! Bueno, bueno. Creo que podemos. Creo que podemos. Insisto un poco. Un poco más. Me pregunto. Probablemente esto lo pueda hacer sin el cheese este. Podría hacerlo desde el otro lado, la verdad. Tiene pinta de que es cuestión de timing. Pero lo que no tenemos es, lamentablemente, un backdash o algo así. Tenemos que volver. Vale. Yo qué sé. Tendremos que convertirnos en murciélago para cruzar, imagino. Sí, me pregunto exactamente qué tipos de mejoras encontraremos en este juego. Porque hay algunos... O sea, ese pasillo, por ejemplo. Ya me diréis. Y esto, o sea... Corregidme si me equivoco, pero lo ha roto este. O sea, si no lo hubiésemos pegado ahí. Si hubiésemos estado pegando desde aquí, igual no habría abierto el camino. Bueno, igual lo podría abrir yo a golpes también. Pero bueno, entiendo que eso no era el... No era el boss. O no era un boss. Solo era como un vosotros mini-boss. Tenía musiquilla, pero... Pero... Todavía no es lo que hay en el centro del mapa. ¿Qué es esto? Vale, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, esto tampoco parece un boss. La detrás también carga. Vale, hay... El caballero falso, ¿eh? No, 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 no. No, vale. No. Vale, ya veo cómo va a ser esto. Bueno, parece sencillo por ahora. Vale. Tiene distinta animación cuando va a pegar un golpe con el salto. No. No. Así. Llevar los brazos para atrás. Prefiero que haga eso a que pegue golpes así. Porque estos golpes... Como que me quitan mucho más tiempo. Ah, lo he matado ya. Creo. Ah, que es que... Claro, es que es falso. A eso se refería con que es falso. ¡No! ¡Qué quiero! Voy a ver si me puedo curar. ¿Veis? A esto me refería. Con lo de... Que tenemos que tener cuidado para... ¿Para cuándo nos curamos en combate? Porque, por cierto, no estoy recargando nada de energía. Porque solo lo recargamos cuando matamos enemigos. Hmm. Vale, a ver. No puedo dejar que... Joder. Esto no me tenía que haber dado. Lo que no puedo hacer es... Dejar que me... Que me encime contra las paredes. Ánimo. Venga, cae otra vez. Vamos a ver si... Vale. Igual tiene otro ciclo entero. Joder. ¿Se va a romper el suelo o algo así? ¿Veis? Ahora estoy súper mal posicionado. ¡Oh! ¡Oh! Ni tan mal. No, 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 no. ¡Vale, mía! Pero bueno, eh... Acabo de dar cuenta que tenemos... Nos ha recargado un tanto la... Esto. Voy a tener que curarme. A ver si puedo... ¡Uh! Súper apurado ahí el golpe. Digo, súper calculado. Súper calculado. ¡Hostia! Soy un pelín más rápido. Vale, no me está dejando mucho hueco para pegarle o simplemente soy malo y no... O sea, también, ¿no? Pero diría que eso, que... Ahora tengo un poco menos de tiempo después de que salte para hacerle cositas. Pero bueno, creo que ya lo habremos matado. Porque ha caído por tercera vez. ¿No? ¿Más? ¿En serio? Es que... O sea... Voy a echar para curarme aquí. ¡Ah! Se va a la puta. Pues sí. Hemos ganado. Creo. Un poco triste, pero... Pero... ¡Ah! Se va a diminuto. ¿Y qué ha dejado? Crest es un... Un Crest es un... Un sello. Una especie de sello de... Y tiene un cofre ahí también. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Montón de pasta! ¡Montón de pasta! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué coño eres? ¡Ah! Es la... Es el arma. Es la maza. ¿Qué? La puta de la maza era otro bicho. Y se va. Vale. Pues tenemos... ¿Tenemos una salida por arriba? No creo que pueda subir, pero podemos salir por aquí también. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Cidicrest este? Parece que va en un hueco, pero no... Es... De la capital de Haro Unes. Pero Haro Unes creo que es simplemente el nombre de... De la región del juego. Y con esto podemos abrir algo aquí. Posiblemente un atajo. Pero parece que podemos hacer más cositas por aquí. Un montón de cráneos. Eso siempre... Siempre es buena señal, ¿no? ¡Uh! Vale, ¿podemos entrar ahí? ¿Hay algo más? ¿No? Madre mía, este juego está... Está muy bien. ¡Oh! Hola, señora. Voy a descansar primero. Podemos actualizar el mapa y ahora vemos... Vale. Vemos todo lo que... Todos los sitios en los que hemos estado. Obviamente. Hola. Es un sabán. Un sabán caracol. Vale. Como veis, tiene casco de caracol. Y... Necesitas mi ayuda. No digas más. Voy a darte un regalo. Un conjuro. Y... Fluff. Espíritu vengativo. Que... En lugar de cargarlo... Nos ha dejado en otro sitio. Quizás debería haberte avisado de que iba a ser un pifostio. Ahora que estás despierto... Hazme un favor. Porque somos amigos, no como pago. Una bestia... En el corazón de este templo. Y... Nada, que vayas a matarlo. Lo que nos ha dado es que en lugar de cargar la B para... Para curarnos, hagamos un tap y entonces metemos un... Disparo del copón. Interesante. A ver. Vale, parece que es bastante doloroso. No tengo ni idea de dónde estamos y como no tenemos brújula, pues... Tampoco lo puedo saber. Pero bueno. La verdad es que... Este... Este vídeo ya... Ya hemos tenido una primera... Un primer vistazo al juego. Tiene buena pinta, la verdad. O sea... David me está gustando mucho. Y... No sé. Es... Yo lo veo para el canal. Lo que no sé es si... No, 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 no. ¿Sabéis qué? A mí los metroidvania generalmente me gusta... Me gusta prepararlos antes para poder hacer cien por cien y demás. Cien por cien. Cienes por cienes. No sé cómo decirlo. Me gusta... Me gusta mostrarlos enteros cuando los subo. Pero... También es verdad que, por ejemplo, subió el Ori y... Básicamente los hicimos el cien por cien a ciegas. Porque... Tampoco es que... Hubiera mucho misterio. Me imagino que este tiene algo más. Tiene algo más. Ahora... Tampoco creo que haya cosas... El hecho de que no haya loot así súper raro ni cosas de esas... Al menos en lo que hemos visto... Igual me lo he dejado, ¿vale? Igual me he dejado unos secrets súper importantes de la hostia, pero... Una pena. Me habría gustado también enseñar cómo puedes ir al señor gusano. Y cuando hay... Cuando hay gusanillos pequeños de esos, pues te tira monedas. Pero sería gracioso. Pero bueno, parece que ahora estamos aquí atrapados en el templo este. Así que lo que voy a hacer va a ser cortar el episodio. El episodio. El one shot. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Y... Y... Pues no sé. Si queréis ver este juego en el canal... Hacedmelo saber. Porque... Pues eso. Quizás subamos la serie. O... O ya veré. En cualquier caso, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y... Nos vemos en el siguiente episodio de Lo Que Sea. Y hasta entonces, como siempre. Adiós.